Hola, soy Graciela Joaquín, la JUGE, nací en la provincia de Jujuy. Estoy feliz de participar de Cuentos, el ciclo que Lecuni preparó para toda la familia, para que nos quedemos en casa, para que nos contemos cuentos y para que escuchemos cuentos. Emilia vivía en un pueblo de la puna muy alejado. Estaba tan alejado del mar que ni vendiendo todo lo que tenía podían llegar a conocerlo. Pero Emilia soñaba con conocer el mar, así que ella insistía y le preguntaba a su mamá. ¿Y si vendemos las tazas blancas? No, Emilia, no alcanza. ¿Y si vendemos mi pollera nueva? ¿O la jaula vacía? ¿O si vendemos los libros de la abuela? No, Emilia, le decía la mamá. La mamá entonces miraba el cielo hermoso de la puna y le decía, pero Emilia, mira el cielo que tenés acá. Pero no tiene olas, decía Emilia. Pero tiene unas hermosas nubes, Emilia. Pero no tiene peces, contestaba Emilia. Así que la mamá ya se enojaba un poco, ponía las manos como jarras y la miraba seria. Emilia se iba. Se iba a su habitación a soñar con el mar. Y así pasaban los días. Y un día, en el mes de septiembre, el maestro les dijo a todos sus alumnos que iban a tener un reemplazante, porque él iba a viajar. Entonces Emilia le preguntó, ¿Y por qué, maestro? ¿A dónde se va usted? Y el maestro les comentó. Les dijo que iba a conocer el mar. Un poco sonrojado, un poco tímido. Los alumnos abrieron los ojos grandes, grandes. No podían creer que el maestro iba a cumplir el sueño que ellos tenían. El maestro entonces, como vio esas caritas tan expectantes, les dijo a todos que trajeran unos frasquitos. Que en esos frasquitos pongan un mensaje, un nombre, lo que ellos quisieran, una poesía. Y que él se los iba a llevar en su portafolio. Y que los iba a dejar en el mar. Y el mar con sus olas los iba a llevar. No hubo. No hizo falta que se repitiera dos veces. Todos los chicos llegaron a sus casas y empezaron a pedirles frasquitos a los papás. Y todos escribieron mensajes, escribieron poesías. Algunos les hicieron un moñito, otros les pusieron brillantina. Al día siguiente, el escritorio del maestro estaba lleno de frasquitos. El maestro guardó todos los frasquitos, pero observó que Emilia no había traído el frasquito. Entonces le preguntó. ¿Y vos, Emilia, no vas a traer un mensaje? No, maestro. Yo he traído otra cosa. Contestó Emilia. Y sacó de su bolso su muñeca preferida. Una muñeca de tela que le había preparado su abuela cuando ella nació. Una muñequita que tenía el cabello negro todo de rulitos de lana. Unos ojos negros. Negros como los de Emilia. Como los de su mamá. Y como los de su abuela. Y un vestidito muy bonito con pintitas. Emilia se acercó. Le dio la muñeca al maestro y le dijo que la siente a mirar el mar. Y el maestro con mucha ternura le dijo que lo iba a hacer. Y guardó la muñeca en la portafolio. Y así el maestro emprendió el largo viaje. Primero viajó en burro. Después viajó en colectivo. Después viajó en tren. Y finalmente el maestro llegó al mar. Y cuando llegó al mar y vio esa inmensidad. Y vio todo eso verde. Ese perfume tan especial de mar. El maestro deseó que estuvieran todos sus alumnos. Todos para que lo ayudaran a mirar y a ver ese hermoso mar. Y pasaron los días y pasaron las noches. Y todas las noches Emilia soñó con el mar. Y finalmente llegó el día en que el maestro regresó. Y cuando regresó todos los alumnos estaban esperando que les contara qué pasó. Pero el maestro no les contó nada. El maestro empezó a hablar, a preguntarles cómo les fue con el reemplazante. Y así siguió la clase. Y cuando ya iba a terminar la jornada, el maestro les dijo. ¡Ay, me olvidaba! Los frasquitos. Todos los frasquitos de ustedes ahora están en el mar. Porque el mar es un gran cartero. Y quién sabe dónde habrán ido a parar esas palabras, esa poesía. Las habrá agarrado un poeta, un pescador. Quizás algún amante se la susurró al oído a su novia. Y bueno, así que quédense tranquilos que sus mensajes están todos ya en el mar. Y taza, taza, cada uno a su casa, les dijo el maestro. Y los chicos empezaron todos a salir, salir, salir. La única que se quedó fue Emilia, que se acercó al maestro y le dijo. ¿Y mi muñeca, maestro? ¿No quiso volver? ¡Ay, Emilia, cómo que no! ¡Tu muñeca está acá! Dijo el maestro. Y sacó la muñeca del portafolio. Y cuando Emilia la vio, primero la abrazó fuerte, fuerte. Y después le preguntó al oído. ¿Me contás cómo es el mar? Y hubo un gran silencio. Así que Emilia nuevamente les volvió a preguntar. ¿Me contás cómo es el mar? Y nuevamente ahora el silencio era más profundo todavía. Emilia casi temblaba y el maestro le acarició la cabeza y le dijo. No te vas a poner a llorar, Emilia, ¿eh? Pero Emilia no se puso a llorar. Ella puso su muñeca frente suyo. La miró y le dijo al maestro. ¡Mire, maestro! ¡Mire! La muñeca de Emilia tenía el cabello negro negro con rulitos de lana, el vestidito con pintitas y unos ojos azules, azules como el mar. La muñeca había traído el mar para que Emilia nunca deje de soñar. Este cuento se llama Un mar para Emilia. Es de Liliana Bodoc que supo interpretar el sentir y el sentimiento de aquellos chicos de la puna a quienes les cuesta muchísimo conocer el mar. Gracias. 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 Gracias.